Los comandos en el juego son una parte importante en las mecánicas de este, así como en su jugabilidad. Es por ello que el día de hoy te mostraré 6 comandos de consola que tal vez muchos de ustedes ya conozcan, pero para los que aún no saben de qué estoy hablando podrían serles de gran utilidad. Antes de empezar debo mencionarte que es muy importante que tengas la consola activada. Si no sabes cómo hacerlo, aquí te lo explico. Ve a Opciones y en el botón de avanzado asegúrate de que se encuentre activada la casilla que dice Habilitar consola del desarrollador. Si no lo está, activala y da clic en Aplicar. Ahí mismo puedes configurar la tecla con la cual puedes abrir la consola, ya que la tecla que viene por defecto no siempre te permite abrirla, por lo que te recomiendo que utilices una tecla que no tenga uso dentro del juego para que no genere conflicto con otras acciones. En mi caso utilizo la tecla N. Una vez que hayas hecho esto, ya podrás accesar a ella. El primer comando que te mostraré es el FOB-Desire y un valor de entre 70 a 90. Este comando te permite tener un mayor rango del campo de visión. El juego por defecto lo tiene activo en 70, pero tú puedes asignarle un valor mayor. Esto dependiendo de tu gusto y de tus FPS. Sí, cuanto mayor sea este número, más FPS se consumirá. El siguiente comando es el ViewModel-FOB, seguido de un valor. Este te permite modificar la distancia a la cual se encuentra el modelo del arma de ti. Esto también lo puedes hacer en las opciones del juego. La diferencia es que dentro de estas solo te permite un rango de entre 75 a 90. 175. El valor de Fault. Con este comando puedes asignar valores fuera de ese rango. Mientras mayor sea el número asignado, el arma se verá mucho más lejos, lo cual puede crear deformaciones en el modelo, llegando incluso a dejar de ser visible. Pero si eres de los que no les gusta la vista del modelo, sin importar lo cerca o lejos que esta se encuentra de ti, y prefieres jugar sin un arma que cubra el más mínimo detalle de tu campo de visión, entonces te recomiendo que uses el comando r-drawviewmodel 0 o 1. Esto te permite activar y desactivar la vista del modelo dependiendo del valor que le asignes, es decir, utilice el 0 para ocultarlo y el 1 para volver a mostrarlo. Vind, seguido de una tecla y un comando, te permitirá asignarle a esa tecla el comando utilizado. Un ejemplo de esto puede ser el más sencillo como suicidarte, minimizar la vista del view model e incluso escribir un mensaje en el chat. Te gusta jugar de sniper pero te es difícil realizar headshots y no quieres modificar la sensibilidad del mouse, porque te costaría más trabajo moverte como heavy o hacer rocket jumps como soldier, este comando es la solución. Zoom-sensivity-ratio seguido de un valor establece una sensibilidad distinta que solo aplica cuando estás apuntando con el rifle del sniper. En este caso, te recomiendo que sea un número menor al valor de la sensibilidad que tienes configurada en tu mouse, ya que de esta forma te será mucho más fácil acertar los headshots sin tener que modificar la sensibilidad a la cual estás acostumbrado a moverte. Y finalmente el comando tf-scoreboard-mouse-mode1 que activa el mouse en la tabla de posiciones, permitiéndote desplegar un menú sobre el nombre de un usuario, mostrándote opciones como reportar, silenciar y ver su perfil de Steam. Este último te será de gran utilidad en una partida, por si deseas agregar a alguien puedas hacerlo sin la necesidad de salirte del juego. Estos fueron solo 6 de los muchísimos comandos que existen en TF2, espero que les hayan servido. Y cambiando un poco de tema, les comento que ya entregamos 6 mejoras a Premium en el grupo de Steam, como siempre un agradecimiento especial a aquellos que generosamente donaron una de estas cuentas, haciendo realidad el deseo de estos 6 afortunados para volverse usuarios Premium. Muchas felicidades a los ganadores. Pero si aún eres free to play y no has ganado, no pierdas las esperanzas. En la descripción del video se encuentra el link del grupo de Steam, para que se unan y estén pendientes. En estos días realizaremos otro concurso para entregar más mejoras. Eso es todo por ahora, esperen nuevos videos próximamente y nos veremos en el juego. Gracias por ver el video.